Después de seis años que me fui de aquí, ¿he vuelto a dónde? Irene, lo pone en el título, ¿sabes? Tampoco es un misterio. A Dubai. Que sí, que mucho lujo, que bla bla bla... Todas esas cosas ya lo sabemos, este vídeo no va de eso. Voy a ir a buscar un sitio más tranquilo y te voy a empezar a contar curiosidades de Dubai. Bueno, no, me voy a quedar delante del Burj Khalifa para explicarte la archipregunta re que te conocida, la pregunta que más se hace. ¿Cómo es ser mujer extranjera, voy a aclarar, en Dubai? Mi gente, estamos en Japón. Es normal que en cualquier sitio, en cualquier país del mundo, hasta en Dinamarca te puede pasar algo. Pero está, bueno, el típico prejuicio de, ay, es que es un país árabe, bla 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 bla... Primero, Dubai no es un país, luego entraremos en eso. Porque tontos hay en todas partes. Pero aquí la ley ampara mucho a la mujer en el sentido de que el acoso está súper penado y los robos, evidentemente, también. Sinceramente, no he conocido ciudad más segura que Dubai. Y limpia, por cierto, porque no te ves basura por la calle, ni por el suelo, por nada. Pero vamos a hablar, claro, es seguro porque las leyes son muy estrictas. Entonces a la gente no le conviene robar y ni le conviene hacer maldades. La tasa de criminalidad es súper baja. Existe, sí, pero es muy, 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 muy baja. Al final, un país es seguro por las medidas que se toman. Y esto es así, hablando claro. Vale, me voy a sentar para explicar el tema de la vestimenta. ¿Hay una de cuervos? Una de las cosas que más me repetían cuando vine a vivir aquí era es que te van a hacerte poner un burka, es que no vas a tener ningún tipo de derecho como mujer... Primero que aquí lo que te vas a encontrar es que las mujeres locales, la mayoría llevan nicap, que es lo que te cubre todo menos los ojos, y burka es lo que te cubre los ojos. Aquí burka... Pero a ti, aunque vengas a vivir aquí, no te van a obligar a llevarlo. Primer prejuicio... Tú por la calle puedes ir en tirantes, puedes ir en shorts, de fiesta puedes ir con un vestido... De fiesta y no fiesta, me refiero. En discotecas puedes entrar, es que realmente como si estuvieras en España, tal cual. Incluso he visto gente que aquí va peor y todo, no pasa nada. Puedes ir por la calle en pantalón corto, no pasa nada. En tirantes, no pasa nada. Simplemente no entres en una mezquita, así, pero es que ya es la lógica, ¿no? ¿Y ahora por qué voy en largos y voy así? Porque no está haciendo muchísimo calor. Y aparte que en lo que son interiores ponen el aire acondicionado a todo trapo, entonces sí que me he puesto pantalón largo y tal, pero por los tatuajes, nada, no pasa nada. ¿Qué tienes los hombros descubiertos? Pues en algunos sitios podrás entrar, en otros no. ¿En sitios religiosos? Pues no, evidentemente. Igual tampoco lo deberías hacer en una iglesia católica, ¿sabes? Una cosa que no puedes hacer es topless. Pero puedes ir en bikini perfectamente. Eso sí, si vas a ir, por ejemplo, de la playa a algún restaurante, sí que en ese trayecto en el que tengas que pasar por algún tipo de paseo, sí que intenta taparte, no puedes ir en bikini por la calle. Pues ponte una camiseta, un algo, ¿no? Así que como conclusión a lo de viajar sola a Dubai, 100%. Es de los sitios donde más segura vas a estar. Vamos, 100%. Ahora mismo estoy en Dubai Marina y vamos a desmentir otra cosa de las muchas que me decían. El tema del alcohol. Sí que es verdad que aquí no está permitido beber alcohol en la calle como tal. Ni comprarlo en el supermercado ni nada porque para eso necesitas una licencia. ¿Eso quiere decir que en Dubai no se bebe alcohol? No. Desmentido. En los hoteles puedes beber alcohol, en bares y restaurantes puedes beber alcohol, en discotecas puedes beber alcohol, ningún problema con eso. Es como que hay sitios establecidos para eso, pero de tener tu botellita en casa no se puede. Y ya por su... Se me acaba de ir un anillo volando. Lo bueno de estar en Dubai es que puedo dejar el móvil ahí y no se lo va a llevar nadie. Vale, pues lo mismo para drogas. Te pillan con drogas y ¡pium! vas de cabeza a la cárcel. Un prejuicio que es medio verdad es el tema de las muestras de cariño a un público. A ver, tenemos un issue con esto. Si vas con tu pareja y vas de la mano no pasa nada. Que te des ahí una muestrilla de cariño furtiva no pasa nada. O sea, la cosa está en el que no te vayas a pegar el morreaco de tu vida aquí, ¿vale? Ahí es donde está el tema. Entonces es una medio verdad. Sí. Y desgraciadamente sí que es un problema si no eres hetero. Es ese... Si buscas bien puedes tener un estudio como este, que este me ha costado 70 euros la noche. Si quieres tirar de supermercado para no estar gastando tanto, pues mira, tienes un apartamento con cocina, por eso, por 70 euros la noche. Esta zona es la de Alfurjan. Estoy justa al lado del metro, o sea que... Como solo hay una línea de metro, pues easy, fácil. Luego hay otra cosa. Para el internet yo sigo usando la Fly como siempre, pero en el mismo aeropuerto te puedes comprar sims o cuando haces el control de los pasaportes te dan una sim gratis. Esto tiene... ¿Qué pone? Free sim, free one giga. Pone un giga y luego cinco gigas. No lo entiendo, pero bueno. Te lo miras, pero bueno. Que sepas que al llegar pues te dan una sim gratis. Que en todas partes hay wifi. En todas, si no te coges una sim en el aeropuerto, te coges la sim de la Fly o vas tirando de esa que es gratis. Ahora mismo estoy en GBR y te voy a explicar que Dubai es uno de los siete emiratos que conforman el país de UAE, de Emiratos Árabes Unidos. Son siete emiratos y Dubai es uno de ellos. Otro que seguro que conocerás, Abu Dhabi. Y los otros cinco son Sarja, Ras al-Jaima, Fujeira, Ashman y Humalquain. Estos son los siete emiratos que conforman UAE. Ahora te voy a enseñar unas palabras en árabe básico por si te decides venir, al menos que sepas más o menos de qué te están hablando o que al menos sepas pronunciar algunas palabras. Para no estar aprendiéndote buenos días, buenas tardes, buenas noches, solamente diciendo marhaba, con eso vas a todas partes. Para decir no, se dice la, si dices no, 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 la, 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 la. Y para decir sí, naam. Si quieres decir gracias, shukran, y si quieres decir, ok, vale, tamam. Dos palabras que vas a escuchar muchísimo aquí es yalla y jalas. Yalla significa como venga, dale, dale, venga, vamos. Y jalas significa basta, hasta aquí hemos llegado, ya. Es para decir basta, se acabó, ya. Así que quédate para ver los otros vídeos sobre Dubai, la otra cara de Dubai que no es tan conocida. Y nos adentramos en el desierto, quédate por aquí. Y si quieres que te explique más cosas sobre Dubai, ya lo típico de cosas que hacer, la ruta perfecta, ya turismo luxury, pues nada, pues yo vuelvo encantada y te lo explico. Pero eso sí que me lo tienes que decir, a ver si quieres que lo haga. Y nos vemos en el próximo destino. ¡Suscríbete al canal!